Bueno, vamos a lo que todos hemos venido a ver, el atentado de las Torres Tulas. ¿Qué? Todo esto empezó el 11 de septiembre de 2001, un martes normal, ¿no? Cuatro aviones comerciales serían secuestrados. Empezamos bien el día. Por el grupo terrorista llamado La Quedada, Al-Qaeda. Joder, ese chiste sonaba bien en mi cabeza y cuando lo digo, me dio sida. Tenían un total de 19 terroristas, madre mía. Se lo van a pasar, bomba. YouTube, desmonetízame si quieres, pero por favor, no me pongas restricción de edad por hacer chistes boomers. Estos eran sus planes, madre mía, vaya trayectoria más guapa. Dos aviones irían a las Torres Gemelas. El primer avión, el vuelo 11, sería la Torre Norte. Y el otro avión, el vuelo 175, sería la Torre del Sur. El tercer avión, que era el vuelo 77, iría al Pentágono. Y el último avión, el vuelo 93, iría a Washington, especialmente al Capitoli. El plan se puso en marcha y les salió bien la jugada a los cabrones. El primer avión, el vuelo 11, iba dirigido a Los Ángeles, pero a los 15 minutos del despliegue, el avión fue secuestrado por 5 personas, que llevaban como arma un cúter. No es coña, llevaban un cúter. Se cargaron al piloto y al copiloto. ¡Por el culo, no! Y agarraron el avión y cambiaron de rumbo de Los Ángeles a Nueva York. El avión llegó a Los Ángeles hasta que a las 8 y 46 pasó esto. Mmm, mmm, mmm. Por fin he acabado, he tardado todo el día limpiando los cristales más altos del mundo. Eh, ¿y esa música que se escucha? Puta madre, puta madre, puta madre. Ah, soy retrol. Me dejaste sin trabajo y sin vida. El avión se estrelló a la torre norte, exactamente a las 8 y 46, impactando contra las plantas 93 hasta la 93. Todo el mundo estaba flipando de la destrucción de los edificios. Las 81 personas que estaban a bordo del avión fallecieron. Nadie entendía nada. Al principio todo el mundo pensaba que fue un accidente, pero cambiarían rápido de opinión porque 17 minutos después del primer accidente es cuando viene el segundo avión. El vuelo 175. Hicieron lo mismo que el otro avión. Mataron a los pilotos con un cúter. Por culo, no! También fueron directos hacia Nueva York. Próxima parada, las Torres Gemelas. Y justamente a las 9 y 3 se estrellaría contra la Torre del Sur. A tomar por culo! Joder, ¿me cago en todo? Era mi primer día de trabajo. En ese avión habían 63 personas. Ninguna sobrevivió. Ya estaba claro de que eso no se trataba de un accidente. Se trataba de un atentado. El avión impactó contra las plantas 77 hasta el 85. Ay, qué buenas vistas. Y luego vamos hacia el tercer avión, que es el vuelo 77, que iría rumbo al Pentágono. Spoiler, lo consiguieron. Y estampan el avión contra el Pentágono. ¡Sexo! A tomar por culo! Que murieron un total de 189 personas. Luego está el cuarto y el último avión, el vuelo 93, que iría hacia el Capitolio, Washington. Aunque finalmente no lo consiguieron, porque los pasajeros se rebelaron contra ellos. ¡Subnormal! El avión se estrelló en Pensilvania y no llegó a su objetivo, que era el Capitolio. Pero volvamos a las Torres Gemelas, por lo que estaba siendo un caos. Las personas se tiraban por las ventanas, porque allí tenías tres formas de morir. Morir por asfixia. Morir quemado. O saltar por la ventana, que yo creo que todos elegiríamos tirarnos por la ventana, porque allí al menos no sufren. Te estampas contra el suelo y a mimir. Luego exactamente a las 9.59, la Torre del Sur se derrumbó tras arder aproximadamente 56 minutos. Y luego se derrumbó la Torre Norte, hacia las 10.28. Después de que ardiera por casi dos horas, matando un total de 2.996 personas y 24 desaparecidos. Ah bueno, adiós, máster. Bueno, en verdad, 25 desaparecidos. El gato también se fue. ¿Qué cojones? El gato está vivo. ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Joder! Esta camisa era nueva. Después del atentado, se hizo un homenaje a todos los fallecidos por el 11S, con todos los nombres de las víctimas que perdieron la vida.